¡Woohoo! ¡Al fin podré comer mi helado! ¡Espera, Heidi! Antes de comer algo, siempre debes lavar tus manos para eliminar los gérmenes. ¡Ten! Elimina los gérmenes para que no te enfermes. Aquí tienes jabón y restriégalas con agua. ¡Restriega, restriega! ¡Muy bien! Y aquí tienes una toalla para que te seques. ¡Gracias, Zidane! De nada, disfruta tu helado. ¡Adiós! ¡Me siento más limpia! ¡Zidane tiene razón! ¡Unicornio, unicornio, unicornio, unicornio! ¡Unicornio, unicornio! ¡Hady, espera! Antes de comer tu unicornio de chocolate, siempre debes lavar tus manos. ¿Recuerdas? ¿Cierto, Zidane? ¡Lava, lava, lava tus manos! ¡Restriega, restriega! Elimina los gérmenes lavando tus manos. ¡Muy bien! Y sécalas bien con una toalla. ¡Gracias, Zidane! De nada. ¡Adiós! ¡Disfruta tu delicioso chocolate! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Restriega, restriega! ¡Lava, lava, lava tus manos! ¡Muy bien! Y aquí tienes una toalla para secar tus manos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, Zidane! De nada. ¡Ok, Heidi! ¡Disfruta tu comida! ¡Ok, Zidane! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh, mi rodilla! ¡Oh! ¡Oh, Zidane! ¿Te encuentras bien? Iré a darte una bandita. ¡Oh, mi rodilla! ¡Hady, date prisa! ¡La próxima vez tienes que ser más cuidadosa! ¡Gracias, Heidi! ¡Me siento mucho mejor! ¡Muy bien, Zidane! ¡Volvamos a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos, Heidi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Heidi! ¡Vamos! ¡Vamos, Heidi! ¡Vamos! ¡Vamos, Heidi! ¡Sí! ¡Vamos, Heidi! ¡Puedes hacerlo! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí! Ahora este. Aquí voy. ¡Sí! Ahora el azul. Bien, Heidi, ahora un poco más lejos. Bien, acepto el reto. Vamos un poco más lejos. ¿Listo? ¡Vamos, Heidi, vamos! ¡Oh, no! ¡Lo siento mucho! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo necesito una bandita. Está bien. Gracias. Me siento mucho mejor ahora. Adiós, chicos. Espero que hayan disfrutado este video. No se olviden de dar un pulgar arriba, compartir y suscribirse. Adiós.